Y llegó el día chicos y chicas, Ultimate Team en FIFA 23 Como es un vídeo de FIFA 23, vuelvo a sortear otro FIFA 23 en este vídeo Solo tienes que suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu Twitter, tu Instagram o algo para contactar con los ganadores Vamos a ver Ultimate Team en FIFA 23 Todos los años me decís, Mario pero no te cansas de jugar al FIFA No, y cuando llega agosto tengo más ganas del siguiente, encima año de mundial Tenemos de fondo como veis ya el trailer, así que vamos a darle al play Y a ver que nos espera en este Ultimate Team de FIFA 23 Se viene Bueno, estamos viendo de fondo ya Food Moments, el nuevo modo de juego con el que van a empezar ¿Vale? Vamos a ver que nos enseñan chicos y a ver que os parece, me lo ponéis en los comentarios también Aparte de participar en el sorteo de FIFA 23, todos los suscriptores Food Moments, nuevo estilo de química, crossplay El customization de los estadios, que bueno, eso no le importa a mucha gente Pero bueno, lo vamos a ver Food Moments, tenemos el nuevo menú de fondo Y el nuevo modo de juego con estrellas Esto que veis, estrellas moradas Es... ¡Uy! La nueva animación de apertura de sobre chicos, como estáis viendo aquí de fondo ¿Vale? Las medias que vais a ver de fondo, son las del año pasado todavía Vinicius no tendrá 80 Pero bueno, ahí veis la nueva animación Con jueguitos y tal Ya veremos como empieza la animación, ¿vale? Eso es el final Que parecido al 22 Bueno, como veis tenemos un modo de juego nuevo Que es Food Moments Donde podéis poner la dificultad Tenéis un tiempo para jugar Este modo de juego Y tenéis estrellas que os van a ir dando Que luego las podéis canjear cuando os dé la gana ¿Vale? Según la dificultad ahí tenéis también La formación que es El tiempo que os queda Veis un challenge que os queda un minuto y medio Para cumplir el... Marcar un gol ¿Vale? Tenéis un minuto y medio Es contra la máquina, ¿vale? Este modo de juego nuevo Y según vayáis consiguiendo retos Que van a ir saliendo semanalmente Os van a ir dando estrellas Esas estrellas las vais a canjear Por sobres Incluso por jugadores Ahora lo vais a ver, ¿vale? Aquí tenéis pues eso Opciones que van a ir saliendo de goles Tanto en la vida real Por ejemplo Os lo van a decir ahora Son, mete un tiro en la vida real Un golazo Y tú lo tienes que hacer también En este Food Boments Que lo va a ir metiendo Ahí te dan 4 estrellas Si consigues un bonus del grupo Tienes 8 en total Como estáis viendo a la izquierda Y luego las vais a ir canjeando ¿Vale? Como vais a ir viendo Aquí tenéis un reto de marcar un gol Os queda un minuto y medio Pues eso Lo consigues Y ahí te van dando El progreso Una estrella Lo que vas consiguiendo ¿Vale? Esto está bien Porque al final Todo lo que sea Conseguir monedas Sobres para vosotros Es mejor ¿Vale? Para que no gastéis ahí Los dólares Luego veis Vais aquí Y tenéis Con 8 estrellas Este pack Con 8 estrellas Tenéis otro igual Luego tenéis 12 y 18 Y luego tenéis Camino a Mbappé Fijaros Arriba a la izquierda A la derecha Si le dais al R1 Camino hacia Mbappé Que vais a poder conseguir aquí Parece Aquí le dan Mbappé Así por la cara ¿No? Requiere jugar Con Ah ¿O requiere jugar con Ah Mbappé cedido Es un cedido Te dan un Mbappé cedido Para que tú Consigas Hacer un reto Donde te piden Mbappé Vale Vale Eso es lo que te dan Luego te dan sobre Vale Y bueno Como veis tenéis un montón de opciones Para que luego también Pues os dan equipaciones Y cosas así Que tampoco molan tanto La gente lo que quiere Son sobres Aquí tenemos a Son Vamos a ver Si alguien entiende La diferencia entre Vinny y Son Con los juegos Que han salido ahí Por si es caminante o no Lo que pasa es que Se ha visto solo El final de la animación Pero bueno Nuevo modo de juego Vale Aquí tenéis por ejemplo En 40 minutos Vale Como veis 39 38 Tenéis que hacer 3 entradas Dar 10 pases Hay algunos Moments Que son de más tiempo Y tienes que hacer más cosas O otros que es Un minuto y medio Y tienes que marcar un gol Tienes que completar aquí Regates Para que aprendas regates También Hacer el rainbow Y luego marcar un gol Y atención a esto Chicos Esto es increíble Cambio total En la química En la historia de FUD Esto es un cambio Impresionante Chicos No hay líneas De química Entre los jugadores Ahora No hay links Ya no hay links De química Vale Ya no hay links Entre los jugadores Pero si hay química Bueno Tenéis 33 puntos De química Como veis A la izquierda Y ahora tiene 10 De 33 Vale Esto es increíble Y poco a poco Nos iremos enterando De todo 100% Aquí te suma 3 Porque Harry Kane Es de la Premier Y aunque Harry Kane No esté rodeado Por nadie de la Premier Vale Porque Harry Kane Está con Mbappé Con Vinicius Da igual Lo que cuenta es El resto del equipo Tú puedes tener a Harry Kane A Arnold Que es inglés Y de la Premier Y a Mareth Y eso te da puntos de química Como veis a la izquierda Tienes jugadores de la Premier También brasileños Esto chicos Poco a poco Lo iremos entendiendo Tienes que llegar A 33 puntos de química En el 22 Veis que Harry Kane Está rodeado por leagues rojos Ahora ya no hay leagues Tú puedes tener jugadores De la Premier En el lateral Y en la portería Por ejemplo Si metes a Arnold Y a Robertson Te va a sumar Aunque esté cada uno En un lado Vale Porque no hay leagues Da igual Metes a Robertson Y te suman más 8 Porque tienes a Harry Kane Tienes a Mareth Tienes a Arnold Y te suman esos 3 diamantes Que hay Que ahora vamos a ver Mejor Vale A Vinny Por ejemplo Le quitamos Metemos a alguien de la Premier A Grilis Pues te suma otros más 4 Porque con Harry Kane Ya suma esos 3 diamantes Ahí está Tenéis Un diamantito 2 Y 3 Si no tenéis O si solo tenéis uno Vale La química no os resta Quiero decir Ya no os va a poner en negativo La química Como antes Que os ponían Menos 1 Menos 2 No Puedes tener un equipo entero Sin química Y va a tener Una química de carta básica normal Vale No sé si se entiende Pero si tenéis química bien Pues si que os va a sumar El estilo de química Que le pongas Por ejemplo Cazador O sombra Vale Aquí tiene ya 25 de 33 Es un equipo con bastante química Pero Valverde por ejemplo No tenía prácticamente Lo que hemos visto antes Tenía 0 Otra cosa espectacular Hay jugadores Que van a salir Con dos posiciones Por ejemplo Tu te compras a son Y le puedes poner De CF Que es media punta O de extremo izquierdo Chicos Es que vamos a tener Innumerables maneras De hacer plantillas A son de media punta A son de extremo Vamos a poder tener Plantillas de todo tipo Como si tienes 11 jugadores Que no son De las mismas ligas Como no le va a restar química La gente lo va a utilizar Que cancelo la vida real Juega también De lateral derecho Como lateral izquierdo Pues cancelo chicos Tiene un En posicionamiento Cambiar de posición Y tiene dos Lateral izquierdo O lateral derecho Cancelo Porque en la vida real Juegan esas dos posiciones Lo habrá jugadores Que solo tengan una posición Pero claro Jugadores que puedan jugar En dos sitios Van a ser más caros también Espectacular Es por Creo que esto es espectacular Esto viene muy bien Y va a haber hasta tres Jugadores que tengan Tres posiciones Kylian Mbappé No es final Como veis abajo Como veis aquí pone Que no es final Mbappé podría ser Tanto delantero Como extremo izquierdo Ahí lo tenéis Alternative position Te lo pone ahí Espectacular esto Entre lo de la química Y lo de las posiciones Vamos a tener Infinidad de jugadores Ahora por ejemplo ¿Veis? Por ejemplo Márez Solo es extremo derecho Pero El año pasado Tú tenías Por ejemplo Sale un Dybala SBC Y dices No me lo voy a hacer Nadie utiliza Liga italiana Ahora sí Porque ahora puedes tener A Dybala perfectamente En tu equipo ¿Vale? O sea Vamos a tener Infinidad de posiciones Bueno aquí tenéis También la química Que sale ahí Cuando química tiene Tu jugador Y Y aunque tenga cero No le van a restar Stats Insisto Muy importante Podéis usar Las plantillas Que os dé la gana ¿Vale? ¿Cómo se utilizan Los héroes y los iconos? Pues los héroes y los iconos Más o menos Como en FIFA 22 Tan química con todos Pero claro Si tú pones a Cafu Cuantos más brasileños Tengas en el equipo Mejor ¿Vale? Pero los iconos Pues te dan Siempre por lo menos Un par de puntitos ¿Vale? Ahí está Rooney Con los ingleses Pues te da 3 puntos 3 diamantes Tiene Rooney ¿Vale? Porque es icono Hay otro icono Como Cafu Y los iconos Pues si van a dar Más química ¿Vale? Estidante suma más 3 Bumper Si te suma más 3 Y bueno Los puedes tener En otras posiciones Que no sean las suyas Porque encima No les resta química Eso es un canteo Vamos con el crossplay Muy importante Que en clubes pro No había Pero en Ultimate Team Si hay crossplay Por ejemplo Si yo busco partido En play Puedo encontrarme Con gente de Xbox Siempre y cuando sea La misma consola La play 5 Con la Xbox One Series X Y la play 4 Con la Xbox anterior ¿Vale? Y luego eso significa Que bueno También los amistosos Se puede ¿Vale? Que tú tienes un amigo Que juega en Xbox Y eres de play Puede jugar en amistoso Con tu amigo Si También se puede jugar Amistosos También en Food Champions Y esto es impresionante Chicos El mercado Se unifica Todos los mercados Van a estar Juntos ¿Vale? Esto creo que es Tanto el de play 4 Como el de play 5 Como los de Xbox Creo Y no sé si me asalto Alguno más Creo que lo de PC No Porque lo de PC Ya sabéis que Hacks y todo eso Y a lo mejor EA No quiere meterse ahí Creo A lo mejor Pero la mayoría de mercado Va a estar junto Y claro Esto abre un mundo Diferente Para el mercado Chicos Que puedas utilizar Todas las consolas Entre el mercado ¿Vale? Ahora están hablando Del crossplay Del mercado Cambia todo En Rivals Vais a tener La clasificación Según Xbox Play y tal Pero también puedes poner Que te ponga la clasificación Solo de play ¿Quieres ver solo de play? Pues te dejan también de play Lo de Esto La customización Esta es de los estadios Que bueno Esto tampoco le interesa a nadie Pero Entre el crossplay El mercado Y lo de la química Va a dar un cambio Ultimate Team Espectacular Luego Food Moments Al final es contra la máquina Pero es otra manera De que consigáis sobres Y consigáis monedas también ¿Vale? O sea que bueno Tampoco está mal Va a haber actualización Chicos Del mundial En noviembre Diciembre Tenemos la actualización Del mundial Pero en este vídeo Lastimosamente No nos cuentan nada Han dicho que Más adelante Nos hablarán De lo que van a hacer En el mundial Meterán un parche Gratuito Se supone Del mundial Y podremos disfrutar Del contenido En Ultimate Team ¿Vale? Aquí tenéis el menú Con los Food Moments Arriba Tienes dos estrellas Las puedes canjear Juego te dé la gana Ahí tenéis el modo De juego de jugar De Moments ¿Vale? Y lo de la química La verdad Esto va a cambiar Bastante Ultimate Team Chicos Para hacer plantillas Se acabaron La liga española No, no utilizo Porque es Bundesliga No, ahora puedes utilizar Cualquier jugador De cualquier liga Porque la química Ya da un poquito más Un poquito más igual Así que Cambios muy interesantes En Ultimate Team Que el modo de juego Sea contra la máquina No me acaba de gustar Y aquí nos hacen Todo el spoiler De que hay otro jugador Más que meten Que es Marquisio También será héroe Del mundial He descubierto una cosa Aquí con los Paco Opening Si os fijáis Por ejemplo Vinicius Sale aquí Y sale la media Poco a poco Hasta que llega a 80 Y como que se para Claro, Vinicius Sale todavía Sin ser panel Ni caminante Pero imaginad Un caminante Como yo que sé Neymar Tiene media 90 Esto imagino Que tardará más En salir Y al ser caminante Pues habrá fuegos Y tal Y al ser brasileño Tal Igual da un poquito Aquí como de tensión De ver Quien puede ser Brasileño Lo que pasa Que claro Si sale a la posición Extreme izquierdo Aquí muy rápido Y es de gracia Si luego es Yo que sé Alisson Pero veis que Va saliendo a la media Poquito a poco El número Del 20 y pico Al 80 Esto es interesante Porque luego Al ser una carta de 80 Pues salen unos fueguillos Aquí Tímidos Unos fuegos tímidos Pero claro La animación Que ha salido de Son Ha salido justo el final No se ha visto La animación de caminante Pero si se ve Que hay más Fuegos artificiales Y más mierda Y tal Pero todavía No sale Son Caminando O sea Tendremos que ver Como es la animación De caminante Cuando tengamos el juego Esto de los momentos Al final Que es contra la máquina Es para que tú Si tienes muy poco rato Te pongas a hacer Unos cuantos minijuegos De estos Y vayas consiguiendo estrellas Te vas metiendo en historias Y tú vas haciendo la historia Que te dé la gana Por ejemplo Vas a hacer la historia De Mbappé Pues Mbappé Como veis Tiene varios capítulos Para los que seáis cojos Tranquilo Que si no consigues hacerlo Lo puedes repetir Constantemente Cuando hayas conseguido Estrellas suficientes Tendrás una galería De estrellas Para canjearlas Y como hemos visto En el vídeo Habrá algunos momentos Que te pidan Por ejemplo Jugar con Mbappé Y el propio juego Te dé un Mbappé cedido Para que lo hagas La clave al final De Spud Moments Que es Que en solo unos minutos Puedas conseguir sobres Esto de la química Chicos Va a cambiar por completo Ultimate Team No hay links Entre los jugadores No tienen que estar Buscando jugadores Que estén cerca El sistema de lealtad Ha sido eliminado Ya no hay lealtad En FIFA 23 Ojo a esto Y no hay impacto negativo En los atributos Todos los jugadores Tengan química o no No van a restar Sus stats Quedaros en la cabeza esto ¿Vale? Solo hay 0, 1, 2 o 3 De química En cada jugador Y podéis llegar hasta 33 Con todos A ver si con esto Nos enteramos un poquito Como veis Tenemos a Arnold Lo ponemos de lateral Derecho en nuestra plantilla Y como veis aquí Tiene 0 de química ¿Vale? ¿Por qué? Porque para conseguir Al menos 1 de química Necesitamos juntarle Con otro jugador Del Liverpool Metemos a Robertson De lateral izquierdo Y ya Arnold tiene Un puntito aquí De química Robertson también Y aquí consiguen Un punto de química Entre los dos Por ser el Liverpool Para conseguir El segundo umbral El segundo punto de química Pues habría que añadir 3 jugadores del Liverpool ¿Qué podríamos hacer Para seguir aumentando umbrales? Pues de la Premier Te piden 3 jugadores De la Premier Metiendo uno más De la Premier Nos da un puntito más O metiendo Dos escoceses más O metiendo Dos ingleses más Lógicamente Si metes a Harry Kane Te va a dar Tanto Premier Como jugador inglés Y vas sumando umbrales Y lo bueno de esto Es que puedes poner Los jugadores Donde te dé la gana Como si metes a Harry Kane Que no da No toca con los laterales Luego podéis tener A los jugadores Fuera de posición Por ejemplo A Mbappé Si le pones de central Va a salir Con una exclamación Aquí Eso significa Que este Mbappé No va a sumar Nada Ni jugador francés Ni del Paris Saint Germain Ni nada A la química del resto Cuidado con esto Pero obviamente Si le pones de delantero O de extremo izquierdo Si Vamos a tener que estar atentos A todos los jugadores Mbappé Sale de delantero Y de extremo izquierdo Y de media punta También Tu Ah que Mbappé Tiene tres posiciones Según el Según esto No es final A lo mejor luego lo cambian En el juego final Ahora cuando leéis Tal Justin derecho Y veis la carta Como veis aquí Saldrá delantero Su posición Y las otras posiciones Que puede tener Además también Tiene aquí reacciones El tipo de carrera Que tiene O sea que va a venir Bastante completo Ojo a esto Ya no hay cambio de delantero A media punta De media punta De MCO De MCO a MC De MCO a MCD No Ahora solo pueden Cambiar lo que os salgan Lo que hemos visto antes Va a haber una carta De cambio de posición Tu se la das a tu jugador Pero Cancelo solo puede cambiar A las posiciones Que tenga en el juego De lateral derecho A lateral izquierdo Si sale por ejemplo De lateral Un lateral derecho Que no cambia Puede cambiar a Carrilero derecho Eso si Pero no pueden cambiar más Como teníamos antes Según hagáis los cambios Y el juego aquí Como veis a la izquierda Os irá diciendo Si el cambio es positivo O negativo Aquí tiene dos cambios Positivos en verde Y uno negativo Si quitas a Oblat de la liga Pues ganas en Premier Y ganas en Brasileño Han quitado la lealtad Pero como veis Si le dais al joystick derecho También en la carta Os pone el símbolo del uno Esto significa Que es vuestro primer propietario Los estilos de química Subirán según tengáis A vuestro jugador Si tiene tres diamantes De estos Pues tendrá todo Si tiene dos Le sumará un poquito Si tiene uno Le sumará menos Y si no tiene Pues la química Se quedan cero Gente Los amistosos De foot en vivo Los objetivos que hay que hacer Que a veces dicen Joder que aburrido Los podréis hacer Dos contra dos Los podréis jugar Con vuestros amigos Ahí tenéis la lobby Del cooperativo Squad Battle Quiere jugar rival Quiere jugar amistosos Ahí lo tienen Ah mirad como funciona el crossplay Play 5 con Xbox Series X Con PC Y con Stadia Pueden jugar entre sí O sea se puede jugar Play 5 con PC Lo que no tiene PC Yo creo que es el mercado Con el resto Eso es lo que yo creo Y luego en Play 4 Podéis jugar Contra lo de Xbox One O podéis directamente No participar Si no queréis Con el resto Y aquí tenéis Lo del mercado Confirmado El mercado Va a ser entero Y junto Entre gente que juega Play 5 Va a vender su jugador Y se lo encuentran Los de la Xbox Series X También Lo de Stadia También Los de Play 4 También Y los de Xbox One También Todos juntos En el mercado Y los que jugáis En PC Y en Switch Vacío chicos Vosotros ya lo vuestro Vosotros ya lo vuestro Ya tenemos nosotros Un mercado de la hostia Gente Han puesto que el nombre De tu club Por ejemplo El mío se llama Mostoles Dux Lo podéis cambiar Tantas veces Como queráis Dentro del menú Ya no será un objetivo Podéis cambiar Vuestro nombre del club Si habéis puesto Un club de mierda Habéis puesto Aston Birra de 2010 Lo podéis cambiar Y también Han quitado la opción De eliminar El club Pues nada Cambios Muy interesantes En Ultimate Team Este año Encima con el mundial Que todavía no sabemos Que van a meter Como va a ser el parche Como es la actualización Yo estoy con muchísimas ganas Voy a probar la beta Que nos han dado Que es nueva Se supone que habrán metido Pues para jugar online O yo que sé Y nada Suscríbete al canal Si quieres ganar Un FIFA de interés Daré los ganadores En este mes de agosto Chocos Nos vemos Vaya año Nos espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!